Hola que tal amigos que visitan nuestro canal de Youtube Canal Niño 3000 de Baja California Estamos grabando en Ciudad Guzmán, Jalisco Entrando por el lado de la carretera libre De Sayula a Ciudad Guzmán Aquí podemos disfrutar un poco De lo que es esta área de la ciudad Nos hemos dado cuenta que aquí hay muchas tiendas Oxxo Esa que se venga a mano derecha de la tercera Entrando Quizás por la hora ya que es en la tarde Se ve poca gente por las calles caminando ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Aquí vemos en la parte derecha el Hotel Flamingos Es un hotel económico Si es recomendable es un hotel no muy caro Cuenta también con estacionamiento Ese mismo hotel viene también en Colima De la nueva cadena de Flamingos Gracias por ver el video De este lado como les mencionaba si se ven mucho más personas en la calle Al igual abordando el transporte público De la empresa Citran A la mano izquierda vemos la agencia de la Volkswagen La tienda de vestidos Vemos que a la mano derecha también hay casino Para todos aquellos que les agrada apostar Este es un recorrido en automóvil Por Ciudad Guzmán Salisco También tenemos otro video que es entrando por el área de la autopista Hacia Ciudad Guzmán Salisco Hacia Ciudad Guzmán Salisco Ojalá les guste el video Suscríbanse a mi canal El canal año 3000 de Baja California Grabo para ustedes Carlos Castillo Buen día para todos En cualquier parte del mundo Que vean los videos